La secretaria de salud departamental, Olga Lucía Hoyos, fue enfática al señalar que no se pueden seguir dando casos, como el de la pequeña Emiliana, quien falleció luego de no gestionarse su traslado urgente a una clínica especializada. Agregó que el caso de la menor de tres meses de nacida había sido discutido con el superintendente de salud. El día viernes, a las tres de la tarde, que nos reunimos con el superintendente de salud, el doctor Norman Julio, que se encontraba en la ciudad de Pereira, tuve la oportunidad de nombrarle y de hacerle visible este caso que se estaba presentando con esta niña. De ahí queda esto como un sinsabor y hay una investigación que me imagino que harán para que estos casos no vuelvan a suceder. Por su parte, el gobernador Sigifredo Salazar instó a entidades promotoras de salud a mejorar la atención al usuario para no poner en riesgo la salud de los habitantes de este departamento. No se justifica que por la falta de una autorización de una EPS que tiene presencia en el departamento de Rizaralda, una bebé de tres meses haya fallecido, una niña que tenía todo su futuro, que estaba empezando a vivir. No se justifica que por una tramitología, por no atender a tiempo la solicitud que hizo el hospital o la clínica, la niñita haya fallecido. La preocupación de las autoridades departamentales crece a medida que aumenta la deuda de Café Salud con los diferentes centros hospitalarios del departamento. 121 mil millones de pesos estaría deudando la empresa a clínicas y hospitales risaraldenses.